Segundo bloque de jornada política. USB. Último segundo bloque sería. Bueno, estamos con nuestro invitado, concejal Pelé. ¿Cuánto le puso a Pozo para venir como invitado? No, no debía, debía. Acá, acá vamos, acá. Acá el que nos pone no viene. No, porque si no... Si nosotros cobráramos por entrevistado, tendríamos que entrar así todos bañados. Le mandó un alias, Pozo. Sobre las tijeras. Punto, Ale, Pozo, Punto Azuquillo. A ver. Punto, Sobre. Ale, Punto, Sobre, Punto Ponela Toda. Yo, mirá, se los decía recién, digamos, primero no hay que estar, digamos, enojado, se pueden enojar. Todo esto está publicado en el portal de transparencia del gobierno de la provincia de Córdoba. Sí, ellos se hacen los que descubrieron, no sé. Evidentemente es la intencionalidad con la que lo hacen. Es para que la gente nos putee. ¿Para qué? Sí, no hay que darle más trascendencia. Hay cosas mucho más importantes para discutir y debería estar abocado a eso. Nico, ¿qué proyecto de un concejal opositor te llamó la atención? Bueno, sería muy apresurado, Ale, la verdad, hoy hablar de proyectos cuando arrancamos la primera sesión ordinaria. ¿Algún proyecto opositor en los últimos años que te haya llamado la atención? Salvo beneplácito y declaración de repudio algo. El día del chorizo coreano, por ejemplo, sí. Bueno, ¿se acuerdan que lo hablábamos durante la campaña, los proyectos, por ejemplo, de Loredo, no? Eran todos proyectos de declaraciones y llamaba la atención que no declaraba a Córdoba ciudad, no sé, del estudiante, o ciudad del turismo, y sí declaraba algunas ciudades del interior, o iba a Buenos Aires, digamos, a ver... No había proyectos... Votó en contra de un proyecto de los carnavales en Córdoba, en la ciudad, pero votó a favor de los carnavales escenarios. Pero la verdad, Noblece Obliga, con los concejales anteriores que formaban parte de la oposición del Consejo Deliberante, hemos tenido muchos puntos de acuerdo y común, hubo muchos diálogos, generamos varias iniciativas... ¿Con Quintero, los de la góndola del súper? Bueno, con Juan Pablo, con la concejal Terré, con varios concejales tuvimos proyectos que discutimos y que pudimos arribar, y creo, justamente hoy, hablaba de eso con algunos concejales opositores, de dejar de lado un poco esta agenda que tienen ellos, que es la agenda de la agresión, del escrache, a todos, al que se le cruce, hoy les toca a ustedes, pero están siguiendo claramente los pasos del presidente, que al que se le cruza, lo escracha, le pega, me parece que tenemos que dejar de lado ya esa agenda, hay situaciones mucho más importantes que tenemos que discutir, no solo en la ciudad, en la provincia, sino a nivel nacional, y que tiene que ver con la gente, ¿no? Deberán entender que no son mi ley. Mi ley tiene un pasado y tiene un pasado que ahora recién se está empezando a conocer. Pero estos muchachos, tienen un pasado que lo conocemos todos. Ese es el tema. Y el pasado de ellos habla muy mal de ellos, pero bueno, está todo bien. Se rasgan las vestiduras y la verdad que... Hablando de bloques en el Consejo Deliberante, ¿cómo quedó conformado? Porque hubo elección hace poquito, vacaciones... Bueno, nosotros tenemos un bloque... Ustedes son bloques, sí. ...que hacemos unidos por Córdoba, y la fuerza que salió segunda, la cual llevaba a Rodrigo de Loredo como candidato a intendente, que se los dije acá, y lo discutimos un montón de veces, yo dije, no va a asumir porque nunca asume, y para él no le interesa la ciudad de Córdoba, ni mucho menos honrar un cargo para el que fue elegido como concejal de la ciudad. Obviamente se quedó en Buenos Aires. Y hoy ese espacio que hablaba de unidad, de que estaban trabajando juntos, de que era el momento que había que estar unidos juntos, hoy tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis bloques. En el Consejo Deliberante. O sea, juntos son seis. Juntos, pero no amontonados, diría. Pero juntos por el cambio ahora son seis bloques. Entonces, ¿dónde queda lo que votó la gente, digo? ¿Cómo seis bloques? Claro. Claro. ¿Se separaron todos? Ellos tienen bloques distintos. Qué raro. Bueno, eh... Bloque distinto implica más empleados, ¿no? Totalmente. No, no, pero viste que no hay que nombrar empleados. La verdad que... ¡Chimuengüencha! Una cara durez con la que plantean los temas nos pasó durante la discusión del ente, que decía que nosotros queríamos aumentar la planta de empleados de la ciudad de Córdoba. Y vos tenés concejales, no sé, como un caso que ha sido su padre intendente, y duplicó la planta de empleados de la Municipalidad de Córdoba, comprometiendo 30 años del municipio. Nosotros, cuando vinimos, redujimos enormemente esa planta, además que nos reducimos los sueldos también, y quiero decirle que recién hablaban en el bloque de este aumento del 30% de diputados y senadores nacionales. Nosotros, cuando tuvimos la primera sesión también extraordinaria, adherimos a lo que había planteado nuestro gobernador Martín Yarchora, y por supuesto dirió el intendente, el viceintendente, secretarios y concejales, a reducirnos una vez más también los sueldos. Entonces, hay que tener hechos, no hay que salir a hablar por hablar, porque uno termina... Tiene un pasado, como decís Bochelo, y todo lo conoce. Ahora que lo piden, también tiene un presente, digo, porque todo para que la gente... Porque muchas veces la gente no conoce de la instrumentación... De cómo funciona el órgano del Consejo del Liberante. Cada bloque del Consejo del Liberante tiene sus autoridades, sus secretarios, sus asesores... Pero, o sea, todo eso por seis, cuando en realidad era por uno. A ver, hay concejales a los cuales respeto y aprecio en la oposición, y que tienen muy buenas intenciones, que obviamente no se ven representados en la mayoría de esos bloques opositores, por eso han tomado decisiones de armar bloques unipersonales, pero hay gente muy valiosa también. El que tiene un bloque unipersonal, Japur, ¿cuántos empleos tiene? ¿O cuántos empleos puede tener, según lo permitido? Todos los concejales de la Ciudad de Córdoba tienen tres asesores. Y si Japur hubiera estado dentro de Juntos por el Cambio... También tiene tres. También tiene tres. También tiene tres. Lo que no tiene, digamos, si conforma un bloque, es el secretario de bloque y algún otro cargo, digamos, vinculado a eso. Son cuatro o cinco, pero multiplicado por seis son un montón. Claro, ¿le digas? Si vos sos concejal tenés tres, pero si sos un bloque unipersonal tenés secretario de bloque y un cargo más. O sea, tenés dos cargos más. Ah, pero bueno, digo, estar en esa... No, no, pero esto no es una crítica. No, no, yo no tengo... No, pero a ver, a mí siempre me han preguntado, yo he dicho siempre, digamos, vengo sin ningún condicionamiento a responder lo que me pregunten. Lo que sí creo que este tipo de discusiones que están planteando hoy están totalmente fuera de la agenda de la gente. Que es la agenda que tenemos que discutir hoy en este contexto y esta coyuntura tremenda que estamos viviendo. Y vemos el índice de desocupación, como crece mes a mes, vemos como caen los índices de la industria, del comercio. Pero la verdad que es preocupante. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar acompañando a los sectores productivos para tratar de sostenerlo y de generar más empleo para que la gente pueda progresar. Para contarle a la gente algo que usted mismo recién tiró el tema acá, este ente que hace poquito aprobaron... Sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué va a hacer? ¿Significan más puestos o no? ¿Agrandan la municipalidad o no? ¿Y qué va a hacer para que le cambie la vida al ciudadano? El ENFIC, Ente Municipal de Fiscalización y Control. Ese ente va a tener a cargo todo lo que tiene que ver con habilitación, fiscalización y control de establecimientos en la ciudad de Córdoba, que desarrollan actividades económicas en la ciudad de Córdoba. Llámese un comercio, una industria, un bar, un boliche, un kiosco, un centro. ¿No había nada antes para esa tarea o se refuncionalizó? Sí, no, por supuesto que existía la Secretaría de Fiscalización y Habilitación, estaba su secretaria Fabiana Schilly, en la orgánica del año pasado que aprobamos, pasó a ser subsecretaría, esa tiene una estructura de empleados, esa subsecretaría que va a pasar a este ente. Lo que nosotros buscamos con este ente, todos hemos visto en estos últimos tiempos las noticias de problemas referidos a las habilitaciones, a las fiscalizaciones, a las denuncias de fiestas clandestinas, a lo que pasó con bomberos. Y es como todo, hay empleados, muy buenos empleados, y por ahí empleados que no son tan buenos y que buscan de cómo sacar ventaja y aprovechar esa cuota de poder que tienen para generar ingresos fuera de lo que debería ser. Y nosotros lo que buscamos es regularizar eso, tener más control, evitar la discrecionalidad con la cual se otorgan las habilitaciones. Recuerde que nosotros venimos dando pasos en este tiempo para resolver. Pasamos de lo que fue la ventanilla única que no funcionó, fue un intento de la gestión anterior que tenía que ver con unificar los trámites, pero uno deambulaba por todas las oficinas del Palacio Municipal para habilitar un negocio. Nosotros pasamos a raíz de un trabajo que se vino haciendo desde la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba, que es la ADEC, la cual he sido miembro, consejero de esa institución. Hoy me toca ocupar el cargo de Vicepresidente Segundo en representación de nuestro Intendente. Ahí están todas las cámaras empresariales, los colegios profesionales, los centros de investigación. Y a partir de ahí surgió esta propuesta de avanzar en lo que fue la habilitación online, que mejoró muchísimo el sistema, que lo hizo mucho más eficiente, más rápido, pero los avances de la tecnología hacen también que nosotros debamos ayornarnos. Ahora estamos trabajando, hemos aprobado la ordenanza, que nos costó mucho trabajo, fueron muchas discusiones en la comisión, en el cuerpo, hemos generado los acuerdos para poder avanzar, crear este ente que va a tener a cargo todo en materia de habilitación, fiscalización y control. Ojalá sea la última respuesta del Gobierno Municipal y que sirva y que solucione. Vamos a hacer todo lo posible para que eso funcione. Siempre que nosotros nos planteamos una ordenanza es para mejorar lo que existe. Y bueno, ahora vamos a esperar los resultados, pero estamos convencidos que esa decisión que tomó Daniel va a ser acertada y va a ayudar a ordenar un poco. Los entes son para eso, son para descentralizar, para agilizar lo que son todas las cuestiones muy burocráticas. Para desburocratizar, para desburocratizar, tener control, se va a trabajar en las capacitaciones con todos los empleados. Y esto ustedes lo consensuaron también con los comerciantes, con la gente que va a ir. Claro, nosotros tuvimos la participación de muchas cámaras empresariales que vinieron a discutir a la comisión que me toca presidir, que es la Comisión de Legislación General. Fueron invitados, vinieron, aportaron ideas, hubo una instancia de audiencia pública porque este proyecto requiere doble lectura y audiencia pública en el medio. Y reitero, y es un pedido por parte de muchos sectores que desarrollan actividades económicas en la ciudad y que hemos recibido también desde la Agencia de Desarrollo Económico y lo hemos planteado y llevado a la discusión del Consejo Deliberante. Hoy por hoy, ¿qué otra problemática tiene que resolver sí o sí la municipalidad desde el Consejo Deliberante? El tema transporte me parece que es algo acusante, ¿no? Bueno, el tema transporte, como ustedes saben, se venció el contrato de esa licitación que había tenido la gestión anterior. Tuvimos durante muchos años una empresa que fue desastrosa para la ciudad, que fue Ersa, que ocasionó muchísimos problemas a los vecinos. Y ahora estamos en un plan de contingencia. Perdón, Nico, hagamos memoria. Ersa viene con Mestre y se hace una licitación tan larga, que la heredan Martín y ellos, Martín, y ahora venció y nos toca a nosotros rediscutir los pliegos para... Perdón mi ignorancia. No había forma, pero disculpame. Si lo hubieran sacado antes que le hacían juicio. Claro, por supuesto, porque hay un contrato de por medio. A ver, acá un intendente que tuvo esta ciudad se le ocurrió sacar a todas las empresas, porque teóricamente eran un curro y todavía estamos pagando. Texa, IBM, juicios millonarios que hicieron. Cuando el juez se le ocurrió, se acabó el choreo. El famoso se acabó el choreo. Bueno, o sea, hay que pensar que cuando vas a romper un contrato, la otra parte va a querer comprar todo. Tú, ustedes lo saben por el fondo. Mira, Nacho, ante esta situación, digamos, que nosotros veíamos venir ya en la gestión anterior, que nos iba a tocar avanzar si ganábamos. Finalmente, por supuesto, ganamos, los vecinos acompañaron para que Daniel sea el intendente. Nosotros empezamos a planificar, primero fue el fortalecimiento de la TAMSE, fortalecer, nos hemos quedado con corredores de ERSA en su momento que no cumplía y fortalecimos la TAMSE. Se compraron muchísimas unidades nuevas de última tecnología. Ahora estamos en un plan de contingencia en la cual se están reparando muchos de esos colectivos que eran de ERSA, se están cubriendo de manera provisoria estos corredores, juntos con Coniferal, y bueno, empezando a diagramar lo que va a ser el pliego del nuevo sistema de transporte. ¿Usted andó en colectivo, Piloni? Usted siempre me lo pregunta, Ani, siempre me acuerdo, porque me pregunta, yo no ando en colectivo. No, 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 siempre me lo pregunta, no, no ando en colectivo. Yo, si conozco el sistema de transporte, sé de la deficiencia de muchos sectores del sistema de transporte, hoy estamos en una situación muy compleja, la quita definitiva de los subsidios al transporte sin duda perjudicó y mucho, no solo a quienes nos toca gobernar la ciudad, sino sobre todo al usuario, al vecino, con una tarifa... ¿Alguien lo tiró en el consejo? No, termino esto, e insistimos con el tema de la federalización, porque todavía no podemos creer que si la quita del subsidio iba a ser para todos, porque todavía el AMBA sigue subsidiado, o sea, hay ciudadanos de primera y de segunda, evidentemente. No, no, el papá de mi ley tiene siete corredores en Buenos Aires. Bueno, va a ser una pelea que vamos a seguir dando. Es un tema que seguramente se va a venir, es una agenda que se va a discutir. ¿Ayer los taxistas no se juntaron con los bloques opositor? No tengo conocimiento, no, yo por lo menos no tengo conocimiento. Seguro que, a ver, hay muchos sectores de los taxis que necesitan trabajar en una aplicación, que quieren una aplicación porque sin duda les va a ayudar muchísimo. Nosotros, de hecho, estamos desarrollando una aplicación para darles una opción y poder ser más competitivo, pero bueno, por supuesto que priorizamos nuestro sistema de transporte, a nuestros taxistas y nuestros remises que son quienes tributan en la ciudad, y no estas empresas que hasta ahora no tributan. Pero insisto, creo que... Perdón. No les va a quedar otra que elegir en la Uber, ¿eh? Bueno, creo... Ya copó Uber la calle, ¿eh? Sí, pero hay que ver... Ya copó. Sí, pero es ilegal. Pero ya copó. Pero es ilegal, si te agarran, te llevan el auto. Es una excursión, es una excursión, mira. Nico, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por haber venido al último programa de Jornada Política. No, no, no. No, ¿por qué? Pero si ya han dicho que va a seguir todo. Es que si usted no le transfiere a ale.sobre. Ale.sobre.ponela.todas. Claro. No, para, eso ya no. Bueno. Gracias a ustedes por la invitación. Acá es así, acá es así. ¿Elegiste oficina nueva ya, el nuevo consejo? No, 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 todavía no. Tener la monedita, ¿cómo se puede ser? Falta mucho, yo no sé. No, tuve el otro día estacando buenísimo. No me preocupo por la oficina, yo tengo un lugar que ocupo hoy, que es la Agencia de Desarrollo Económico, que me estoy dedicando también mucho a esa agenda, que tiene que ver con el desarrollo económico y productivo de la ciudad, que ahí es donde nosotros tenemos que estar. Acompañando a los empresarios, acompañando para que podamos generar políticas que les sirvan a generar nuevas fuentes de empleo, en este momento muy difícil. Esa es la agenda que me ha encomendado nuestro Intendente Daniel Paserini y en eso estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.